Hola cracks, ¿cómo están? Mi nombre es Shaggy y los invito a que se suscriban al canal, a que le dejen like a los videos y a contarles un poquito que voy a cambiar la forma de jugar Free Fire desde ahora en adelante. Vamos a contar con este hermoso iPad Air auspiciado por Apple. Así que va a cambiar todo el ritmo del gameplay cracks. Realmente va a cambiar, ahora sí tengo un iPad. Y con esto va a ser todo mejor, todo más mejor. Así que nada cracks, háganle clic al like, suscríbanse, agregan la campanita y los veo, cuídense. El día de hoy aquí en Shaggy vamos a jugar una partida en PEC y vamos a darle caña a esto. Es raro que a veces cracks te bajen con un ataque o dos ataques. Bueno, obviamente dependiendo de dónde te peguen, pero es muy raro. Hay gente que te pega mucho. Hay gente que te hace mucho daño, mucho, mucho daño. Y ese es muy raro. Yo no sé cómo será el tema este de los hackers, porque la verdad, la verdad, la verdad, la verdad, la verdad, la verdad. A veces siento que sí, hay hackers y que es injusto jugar así. No lo sé cracks, I don't know my friend. A veces te siento mal. No me hagan. No me hagan, cracks, me hagan. ¿Por qué? No soy tan malo jugado, cracks. Pero me hagan. O sea, supongo que chiptuncto es armaso, ¿no? Cayó alguien acá, cracks. Por ejemplo ahí, en ese caso, le pegué en la cabeza. O sea, subí un poquito la pila y le pegué en la cabeza. A eso se le llama estrategia. Fue hermosísimo. Pero. No sé cracks. No sé si eso se todo el rato, la verdad. La mira es muy vulnerable. Es muy vulnerable, cracks. Muy vulnerable. A veces es hermoso, a veces no lo es. Es raro, ¿no creen, cracks? Ahí va a las que llegan certeramente certeras. Y ahí va a las que no llegan certeramente certeras. Y ¿qué? No hace nada, cracks. No hace nada. ¿Acaso no los viste venir? Nada. Nada, poco esponja. No lo sé. No lo sé. Es raro, cracks. Es raro. No hay una forma de decir que realmente pasa algo porque lo pasa. Es raro. Vamos a ver. Voy a cambiar aquí y voy a poner estamina ahí. Probablemente no venga nadie. Probablemente no se reviente. Jamás en su vida. Pero bueno. Aunque sea, se va a sentir feliz de estar ahí. No sé si valga la pena cambiar la verdad a una M4. Una M4 o no. No sé si sea más certera la M4 o la cara. Ambos tiemblan muchísimo. Así que no sé si ya va a hacer la diferencia la verdad. Es difícil de saber eso, ¿no? ¿Para qué tomo una mina? No sé para qué tomo una mina, mamá. Y aquí las ocupo muy poquito. El atril. Un atril. Por fin. ¡Oh, sí! Voy a ponerla acá. Por dentro, yo creo. Por si las moscas. Pero no creo que venga nadie. Pero bueno. Por si acaso. Perfecto. Por si pasara algo por ahí. Bueno. Tengo una mina. Explota el monstruo. Me encantaría tener una fucking escopeta. Amo más la escopeta que todo. Creo que la escopeta es mi amante. ¡Es mi amante! Pero no la he encontrado, Cracks. Todavía. Ok. Y esto va a cerrar arriba probablemente. O hacia el... O hacia el... A ver, veamos. Hacia el... Noreste. O sureste. No puedo argumentar nada ante esa lógica. Esto va a cerrar. O sea, si eres o noreste. Si lo eres. Eso es lo que va a pasar. Y esta es una... Esta no es una escopeta. Así que no sirve mucho. Solo sirven... Esos... Mejoradores. Ok. 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 Entiendo, entiendo, entiendo. Vamos que se puede. Cracks. Tengo demasiada bala. Vamos que se puede, Cracks. Que hay una mochilita más grande. Me viene súper bien. Chut. Y ahora la tengo al 69% de lleno. Ya me amplio muchísimo. Y tengo, bueno. He juntado hartas, hartas cositas para mejorar el arma. Pero no logro encontrar a mi jovena. Hay alguien ahí. Hay alguien ahí. Ya lo vieron, Cracks. Ya lo vieron. Ya lo vieron. Ya lo vieron. Es hermosísimo. Es una vida. El tema es que solo tengo una UMP o UPM. No me hace gracia. Me he reído un poco. Pero no me hace gracia. No está bien esto, ¿eh? No sé. Por ahí va. Y puso una mina. O sea, eso quiere decir de que... Probablemente... Se metió entre la casa la perra. Y se va a tirar para el costado. O sea... Rebeta la mina. Es que no te entiendo, hijo. No te entiendo. ¿Por qué corres? No puedo argumentar nada ante esa lógica. Esta weá es free fire. Es fuego. Fuego libre. Maté a dos personas. Ok. Maté a dos personas con minas. Es que no te entiendo, Crack. ¿Qué? Necesita novia urgentemente. ¿Estás arriba de la casa? ¿Me estás jodiendo? ¿En serio? Por tu puta madre. Y me atacó. Y no me hizo daño. Me hizo... Deja, deja, deja. Verga. Ese tipo se me... Se me transporta, Crack. tenía muchas cosas muchas 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 cosas y tenía una fama tenía una puta fama tenía una puta fama me vas a decir que en la verga de tu madre no sabes usar ni verga en serio en serio por favor me estás diciendo eso hermano no te entiendo crack no te entiendo tenía de todo no te entiendo no logro entender qué es lo que dice este mundo en serio he matado a tres personas cracks que mataba a tres personas dos con bomba y una una se está cerrando esta vergada y aquí acabo de dejar la fama ahí ya acabo de dejar la fama ahí acabo de dejar la fama porque iba uno no entiendo esta gente se lo juro crack no los entiendo es algo que no me cabe en la cabeza es como bueno luego las minas tuve suerte y explotaron y murieron ok eso sí tuve suerte pero pero el tema de que el crack no se sepa defender recoge fama recoge mp40 recoge toda la chingada se prepara el hueón es un crack preparándose pero a la hora de combatir no sabe dónde está su mamá entonces corre por todos lados y no se defiende el cracks qué pasa con este mundo no entiendo que a la hora de la hora el crack no sabe qué chucha está haciendo y eso es un poco frustrante no cree el cracks es mi hermano el retrasado no lo sabe bien yo creo que voy a llegar más porque realmente voy a por si acaso o sea la fama voy a usar no voy a usar todos los cartuchos de la fama ni cagarlo la AR se usa muy poco la verdad pero no lo entiendo no logro entender este mundo tan hermoso tan hermoso como el agua como el viento no logro entender por qué esconderte por qué esconderte si 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 eres un crack del del sexo eres un crack tienes todo crack tienes todo tienes todo tienes armas tienes todo tienes mujeres tienes todo crack por qué esconderte por qué esconderte no lo entiendo no lo entiendo se corrió se corrió se corrió el crack se corrió allá va allá va y yo y yo que soy malo disparando a larga distancia yo soy malo 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 entonces esta verga se viene cerrando así que voy a tiene que tirarme cracks porque nadie quiere morir por esto pero tampoco quiero morir por el daya cracks así que voy a caminar así ya o sea voy a ir así ya él tiene que avanzar sí o sí así que lo vamos a agarrar por la tregua o sea por atrás qué verga qué verga me mataron por la puta su madre qué 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 ¡Gracias!